Amigos de Radio Coaster de México, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde el día de hoy les presentaremos una nueva feria que se instaló en el Estado de México, donde sin duda alguna quedamos impresionados por algunas atracciones mecánicas que no les habíamos mostrado anteriormente, donde les presentaremos todas las atracciones que cuenta a través de un recorrido completo, así como su ubicación, precios, fechas de operación, pero antes apóyanos con un like en este vídeo para que podamos subir más ferias móviles y próximamente les podamos regalar cortesías para estos recintos feriales. Antes de iniciar con el vídeo, nos gustaría saber en los comentarios qué atracción fue la más extrema que te has subido en una feria itinerante, queremos leerte, así que si ya estás listo, comenzamos. Y ahora sí que pueden ver que esto se empieza a grabar por todas las redes sociales, no hay nada más de México, ya sabes, siempre, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos, 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 La nueva feria móvil se ubica en la avenida Galaxia Coctitlaniz Cali, Estado de México, justo a 10 minutos del tren suburbano Coctitlan. Si vienes de la Ciudad de México, la ruta más rápida podrá ser el tren suburbano, donde la estación próxima será Buenavista. Y llegando a la estación Coctitlan habrá diferentes transportes públicos, desde un sitio de taxis, combis o camiones que te dejan enfrente de la feria. La feria está operada por nuestros amigos de las Ferias Unidas del Estado de México, donde les agradecemos que nos hayan invitado a conocer sus atracciones. El recinto estará hasta finales del mes de junio, con un horario de operación de viernes a lunes de 6 de la tarde a 11 de la noche. Los costos por atracción ascienden desde los 20 pesos en adelante, y actualmente esta feria cuenta con más de 24 juegos mecánicos y juegos de destreza, divididos para toda la familia, entre ellos 11 juegos infantiles, 5 familiares y 8 extremos. Para que puedan conocer la feria en recorrido completo, vamos a empezar con las atracciones para los niños, donde no pueden faltar los caballitos, un clásico carrusel con figuras increíbles. El dragón, una canoa para los niños que quieren experimentar de las emociones fuertes. Carritos, helicópteros y camiones son atracciones que se van a poder encontrar a lo largo de esta feria. Pero no puede faltar los juegos de destreza para los pequeños, como el juego de pesca, donde cada pececito tendrá un número, y al recolectar la mayor cantidad, se suman los puntos y es el premio que te vas a llevar, o las clásicas canicas, donde siempre hay premio. Ahora vamos con las atracciones familiares. Empezamos por el gusanito, una atracción diferente a las que les hemos presentado, ya que tiene otro tipo de características. Esta atracción podrán subir niños y adultos. Ahora vamos con la pista de carro chocones, que sin duda alguna no pueden faltar en las ferias móviles. Esta pista tiene un tamaño considerable para disfrutar del momento. Ahora no pueden faltar los juegos de destreza familiares, donde quizá muchos conocerán el aro saltarín, pero esta será diferente. Con un aro que caiga en la botella, podrás llevarte dinero en efectivo. Qué increíble, ¿no crees? Muchos o algunos de ustedes conocerán y disfrutaron de esta atracción. Y sí, es Julio Verne. Estuvo instalada en un parque de diversiones muy conocido al poniente de la Ciudad de México. Al momento de verla, nos llenó de felicidad que esta atracción está en operación y ahora será móvil. No nos fuimos sin volver a vivir la experiencia y nos llenó grandes y gratos recuerdos. ¿Alguien sabe de cuál hablo? Déjala en los comentarios. Ahora vamos con el Expreso Musical, una atracción moderada donde a diferencia de los que les hemos presentado, los carritos girarán de diferente forma, donde al momento de subirte, tiene un efecto fenomenal. ¿Te has subido alguno de ellos? Déjalo en los comentarios. Ahora vamos con las atracciones extremas. Empezamos por el Twister, una atracción donde subirás y bajarás a una velocidad muy impresionante, donde sin duda alguna tienes la mejor vista de la feria. ¡Suscríbete! 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 El famoso y clásico extremo kamikaze Donde la mayoría de las ferias móviles tienen uno ¿Recuerdan algún kamikaze de nuestros videos anteriores? Queremos leer El huracán, una atracción extrema Donde girarás en repetidas ocasiones Y después de unos momentos Las naves empiezan a subir y bajar constantemente Lo que hace que la experiencia sea fenomenal El ovni Una atracción muy impresionante Ya que en lo personal No habíamos visto una parecida ¿Ustedes llegaron a verla en alguna parte? Esta atracción Pensamos que era familiar por sus giros Pero de repente La atracción empezó a girar más fuerte Que sin duda alguna Fue una de las mejores atracciones ¡Gracias! 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 Tómbola musical Una atracción extrema que no nos esperábamos, ya que te pondrá de cabeza una y otra vez al ritmo de tu música favorita Donde el operador animará a los visitantes y eso hace que la atracción se vea muy muy interesante ¿Qué tal la feria? Sin duda alguna una muy buena propuesta de entretenimiento para los que les gustan las emociones fuertes Recuerda, si te gustó el video apóyanos con un like Agradecemos a nuestros amigos de las Ferias Unidas del Estado de México y en especial a Diversiones Galván Donde nos invitaron a disfrutar y conocer de sus atracciones donde quedamos fascinados Y recomendamos visitarlas Recuerden, la feria se encuentra en Galaxia Cortitlán a 10 minutos del tren suburbano Cortitlán La dirección te la dejamos en la descripción del video En nuestra siguiente edición les mostraremos en ciclo completo las atracciones extremas impresionantes de esta feria Gracias por ver este video Adiós ¡Gracias! 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 Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Ahora si me acuerdo el último grito de la noche Grito 1, 2, 3 Grito más fuerte, chingón grito 1, 2, 3 Oye también seguimos, le decimos 20 gracias por tu visita, mil gracias por tu permanencia Y que te la sigas pasando y quiebra a lo máximo Esto fue toda la música, compadre Atracciones, invasiones, sensaciones Galván para toda la banda, eso No! Savannah Savannah I'm coming on Savannah We'll never be alone Savannah ¡Suscríbete al canal!